Hoy para este volcán de chocolate Daniel, vengo a buscar trufas Si estoy buscando una trufa te cuento, fácil Quiero hacer un postre La idea es hacer un volcán de chocolate Y usar esta trufa para colocarla en el corazón Encontrarme esta sorpresa adentro Entonces de sabores, realmente vine a que Con tu experiencia como maestro chocolatero Me digas, mira Maxi, te aconsejo esta trufa Esta otra, porque veo que tenés Una gran cantidad de bombones Son 24 sabores, divididos 6 colecciones cada una Chocolates orígenes, que son De diferentes lugares del mundo Oh, ya está, tuve suerte Miren lo que es este bombón Mirenlo, 3 segundos Y chau, desapareció Creo que lo que se nota Daniel es lo que vos me decías Primero prima el chocolate, es un bombón El chocolate, el sabor del chocolate Y después lo que es el cardamomo Y ese retrogusto, ese sabor sutil El ahumado del cardamomo No puedo parar, es un cardamomo Como usamos, que es bastante específico Que es ahumado Que no es muy común, viste, encontrarlo Pero bueno, este Se nota mucho la calidad de la materia prima Que es premium en todo el aspecto Desde el chocolate, el cardamomo Realmente se ve el aroma que hay Tratamos de cuidar eso Porque yo creo que es la base De todo Miren lo que es esta trufa Chocolate y queso de cabra Que combinación, ¿no? A ver, que tal sabe Es increíble El sabor del queso Se siente el sabor al chocolate Se siente la textura al chocolate Y la leche de cabra La acidez es súper presente Me gustó la combinación Nunca se me hubiese ocurrido Que un chocolate se podía combinar Con queso de cabra Y podía tener semejante sabor Vamos a la trufa, Daniel Que quiere este corazón Para este postre Para conquistar el corazón de una mujer Así que tiene que ser una trufa Que tiene que tener un sabor Diría Vine a guiarme por un experto Daniel, quedo en tus manos Yo te recomendaría Poner algo que Digamos Que contraste De un contrapunto Con chocolate puro Lo estoy haciendo Porque si ponemos una trufa De chocolate puro Más chocolate Más chocolate Pan con pan No, no funciona Una alcohólica No creo Yo me inclinaría más Por una de café El café Por una trufa de café Relacionado Podemos probarla primero Para ver si puede llegar a andar A ver Uy, lo que sé Miren lo que es esta trufa Esto es como Esto es como una joya Excepcional Y esta mañana Con un chocolate Que tiene granitos de café Ah, ese era Semi molido Tiene como Tiene cosas partículas Que lo vas a encontrar Tiene como una pequeña partícula Que por ahí que vas a romper Son granitos de café Me encantó Ya Llevo Compro Bueno Vamos a preparar Vamos Con esto Muy bien Ya tengo el chocolate ¿Qué hora es? Epa Se me está haciendo tarde Tengo mucho trabajo en casa Así que Nos ponemos a cocinar Hoy Llegué antes Tengo una ocasión especial Voy a preparar un postre Voy a preparar un volcán de chocolate El volcán de chocolate Es este Boudin De masa de chocolate Que tiene este corazón fondant Para las cuales Obviamente Compramos estas Deliciosas trufas Que va a ser el relleno Va a ser este corazón Así que ya Me pongo a trabajar Tengo mucho trabajo Para hacer una buena receta De pastelería Que tiene una buena mise en place Un buen orden Hay que empezar Hay que preparar todo Así que ya Nos ponemos a trabajar Tengo la receta Peso realmente Es muy difícil Que la preparación Me salga bien En cocina A veces los consideramos Poco más de sal Poco más de pimienta Poco más de aceite No hay problema Pero pastelería Es muy exacta Así que una buena balanza Y a pesar todo Como primera regla Chocolate Dijimos Necesito 220 gramos 222 Perfecto Me gustó el 2 Quedó esto Por un lado Tengo preparado el chocolate Ahora voy a pesar Azúcar Y harina Azúcar 80 gramos Y harina 60 gramos La manteca La tenemos 4 huevos 4 yemas Y ya empezamos a trabajar Tengo los 4 huevos Vamos a agregar las yemas Yo generalmente lo que hago Es simplemente separarlo Así entre los dedos De las manos Así no corremos riesgos De romper la yema Ya tengo todo pesado Esto es muy importante Para cocinar Esto es la famosa Mise en place Que nosotros hablamos Los cocineros Es simplemente Tener todo preparado Todo pesado Por ejemplo Yo voy a necesitar Unos moldes De acero Entonces lo que voy a hacer Los voy a elegir Los voy a preparar Y una vez que tengo Los moldes Tengo realmente Toda la mercadería Estoy luchando con esto Tengo toda la mercadería pesada Ahora si Recién ahí empezamos a trabajar Parece que uno Tarda mucho más tiempo De esta manera Pero es mentira Realmente uno Adelanta mucho más El trabajo Y realmente Trabajo mucho más ordenado Y obviamente El producto Resulta mucho mejor ¿Qué más voy a necesitar Para esto? Papel manteca Lo que estoy preparando Acá son simplemente Unas tiras de papel manteca Con esto voy a hacer Una faja Que va a estar alrededor Del molde Y obviamente Todo esto me va a ayudar A que se cocine Mucho mejor Y al momento De servirlo Y desmoldarlo Va a ser mucho mejor Acá simplemente Lo que estoy haciendo Es pasar un poco De manteca Sobre el papel Enmantecado Nuevamente Enrollo el papel Lo pongo alrededor Del aro Y la idea es esta ¿Ven? Cómo quedó Lo hice mucho más alto Para cargarlo Con la preparación Para el final Necesito un pedazo Para colocar en la base Pincelamos nuevamente Con manteca Fíjense que la manteca La tengo realmente Blanda Pomada Esto es muy importante Y ahora acomodamos Los aros Uno al lado Del otro Listo Ya lo tengo Fíjense Cómo quedó Lo reservo Y ahora sí Empezamos a cocinar Tengo todos los ingredientes Pesados Tengo el chocolate picado Tengo los aros preparados Prendo el horno Prendo la batidora Y ya está listo Colocamos el azúcar Colocamos el azúcar Los huevos Junto a las yemas Y todo esto A batir A punto letra Ahí estamos Ya el punto de batido Lo tenemos Este es el punto Que quería lograr Fíjense Este es el famoso Punto letra ¿Se ve? Todo lo que Realmente Cae del batidor Al batido Se mantiene en forma Este es el punto De batido Que buscamos Lo que voy a hacer Voy a empezar a derretir La manteca con el chocolate En el microondas Fácil 50% de potencia Da un minuto Y vamos revolviendo Está listo Voy a cortar la manteca En trozos Le incorporo El chocolate Y todo esto Lo llevamos Al microondas 3 2 1 Parece que no pasó nada Acá, ¿no? Vamos a mezclar Fíjense Como ya se empezó A ablandar la manteca El chocolate De a poco Se va a ir fundiendo Todavía le falta Así que vamos a seguir trabajando Preparando Una manga descartable Tengo por acá A ver Voy a necesitar Una para la masa Y Una más Para un poco de crema batida Que le vamos a quedar Que va a quedar Buenísimo Ya se derritió Prácticamente todo Todavía hay un grumito De chocolate Así que simplemente Lo batimos Lentamente Y esto va a ayudar A que se funde Y se incorpore bien El chocolate Y la manteca Esto me encanta El perfume Que tiene el chocolate Con la manteca Es delicioso Se lo vamos a agregar Al batido De yemas Huevos Y azúcar No se asusten Si esto se baja Realmente es una preparación Que tiende A bajarse La textura Que va a quedar Es como si fuera Un brownie Así que A batir No tengan miedo Es importante En la cocina No tener miedo Así que Con ganas Si me equivoco En el problema Total Aprendo del error Y cuando lo vuelvo a hacer Me sale perfecto Ahora vamos con Harina Siempre con un cernidor Un pequeño colador De esta manera Lo incorporamos Mucho mejor Yo siempre Lo que hago Con una espátula De goma Repasar bien Todos los bordes Del bol Y ir hasta el fondo Porque muchas veces Quedan grumitos De chocolate O de harina En el fondo Del batido Así que un consejo Dos vueltitas Para chequear Que esté todo bien incorporado Y ya estamos Para cargarlo en la manga Primero lo que hago Es colocar una base A la mitad de altura Más o menos Una vez que llenamos El molde a la mitad La mejor parte Vamos a colocar Una trufa en el corazón Ahora Cubro con la masa restante Esta trufa Lo que va a hacer Que al momento Que nosotros Cortemos Este pequeño budín Se encuentre fundida Se va a blandar Con la temperatura Y va a hacer Todo ese corazón fondant Y va a hacer Las veces de salsa Realmente una preparación Exquisita Vamos al horno Tengo listos los volcán Muy fácil 220 grados Horno bien fuerte Pero en este caso 3 minutos por 2 6 minutos de reloj Realmente Perfecto queda Ya tengo el postre Ya tengo el postre en el horno Con que voy a acompañarlo Con unos gajos a vivos Pomelo blanco Pomelo rosado Naranja Un poco de crema batida Algo fresco Para acompañar Este chocolate Nada más Para pelar a vivo Un cítrico Es muy simple Lo que vamos a hacer Es quitarle Las dos tapas De un lado Y del otro Y simplemente Con la hoja del cuchillo Vamos a seguir El contorno De la cáscara Con el filo del cuchillo Lo que voy a hacer Es marcar De un lado del gajo Y del otro lado del gajo Que quiero esto Solo la pulpa Pueden ver Este gajito Realmente lleno de jugo Y de sabor Que va a combinar Muy bien Con el volcán de chocolate Una vez que quitamos Todos los gajos La pulpa que quedó Simplemente La apretamos Y de esta manera Recuberamos Todo el jugo Ya tengo Todo el pomelo preparado La naranja El pomelo rosado Y realmente Ya se percibe El aroma de chocolate Así que el volcán Me parece que está listo Wow Miren como está esto Ya está No se asusten Por este color Que por ahí Uno lo ve muy oscuro Eso es normal Acá necesitamos Mucha temperatura En el horno Piensen que tengo Un corazón Que es fondant Que es líquido Si yo no le doy mucho calor Todo esto se va a empezar A aflojar Y no nos va a quedar Bien armado Les voy a mostrar Como quedó uno A ver Este me gusta Está caliente Todavía Vamos a desmoldarlo Con mucho cuidado Ahí sacamos el arito Vamos a sacar El papel manteca Ahí Con mucho amor Porque es muy delicado Tenemos todo este corazón Fondant Fíjense como está Cremoso todavía Y ahora vamos a ver Como se ve adentro Este es el secreto Esta es la sorpresa Que se va a encontrar En el comensal Cuando lo coma A ver Un budín de chocolate Unos gajos Un poco de crema Y voilà Cuando uno corta Rompe Va a encontrar Toda esta salsa Fondant Ahora acompáñenme Que les muestro Como montamos el plato Voy a elegir un plato Para presentar Este volcán De chocolate Vamos con el volcán Con mucho cuidado Porque tiene Todo este corazón Fondant Cremoso Me gusta mucho Como queda la naranja El pomero El cítrico Le da una frescura Al plato Increíble Unas gotitas Del jugo Y para terminar Un poco de crema Dos hojitas De melisa Muy parecida A la menta Tenemos listo El plato Ya tengo listo El volcán Del chocolate Lo único que falta Es que esté listo yo Obviamente Para disfrutar Este postre romántico Cuando un hombre Te estaba esperando Esto fue Tres minutos Tres minutos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!